En el país, abril es el mes de la movilidad y de allí, según Alberto Cotes, director de la Inspección de Tránsito y Transporte, el honor a esta iniciativa que por varios meses se analizó entre autoridades de movilidad y del deporte. En esos días también se festeja el Día de la Gente de Tránsito, entonces escogimos esa fecha por todas esas circunstancias, aunque el decreto va más encaminado a la actividad física, al sano esparcimiento, pero también a la movilidad y de alguna manera demostrar que la ciudad también puede ser transitada por los ciudadanos en medios alternativos. El Día Sin Carro y Sin Motos se realizará el próximo jueves 19 de abril por 12 horas continuas. Desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche será la restricción y quienes la infringan serán multados económicamente con un monto que asciende a los 350 mil pesos, según el Código de Tránsito en su artículo 131. Ese día se van a presentar en la ciudad varios eventos de ese tipo, de actividad física, por parte de INDERBA también hay una iglesia cristiana interesada en hacer una marcha, también de actividad física y sano esparcimiento. Y esperamos que los ciudadanos se movilicen en bicicleta, caminando, en patines. Cotes aseguró que el acto administrativo 113 expedido en las últimas horas establece algunas excepciones. Los vehículos oficiales, los vehículos de socorro, los vehículos de transporte de alimentos, los vehículos de los periodistas. Sin embargo, garantizó que el transporte público, tanto taxis como bucetas, prestarán su servicio de manera normal. Pues ese día la saque del estadio y demuestre a la ciudadanía que sí es capaz de atender la demanda de transporte para los ciudadanos de Barranca Arbeja. Autoridades de tránsito estarán ejerciendo control este día para garantizar el cumplimiento del decreto que pretende promover la actividad física y el sano espacimiento.